Bueno, desde hace un buen tiempo uno está viendo cómo ha ido involucionando el transporte escolar en la República Dominicana. Usted sale por las calles tempranito y se encuentra con un padre de la familia que lleva a cuatro muchachos en un motor. Es duro, sí. Y encuentra que la gente de la clase media lleva su carro lleno para el colegio también, porque lleva el vecino, la vecina. Y otro que van a pie, sobre todo los interurbanos. Y ese tipo de informalidad en el transporte escolar provoca sostenidamente, mundo, 400 niños muertos al año. Oye, es una estadística... Terrible. Terrible. Bueno, pues ayer el presidente que ha venido trabajando con un aporte considerable para modificar ese estatus, entregó 400 modernos autobuses para el transporte escolar aquí en el Gran Santo Domingo. Ya había, se había iniciado desde enero pasado, un piloto que opera en Jaina, Villameya y algunos municipios del entorno del Gran Santo Domingo. Y con ese ensayo se comenzó en serio el transporte ya formal con esos 400 autobuses. Pero paralelamente con eso, hay varias compañías privadas, entre ellas hay una de un sindicalista que se llama William Pérez Figuereo. Sí, sí. Que tiene un modelo de transporte escolar que tiene un modelo de transporte escolar que está bastante organizado y es gente que ha estado relacionado siempre con el transporte y sabe de eso. Y qué bueno, qué bueno que se esté trabajando eso y que el presidente tenga eso. Yo si no me equivoco, la idea y el proyecto del transporte escolar es de él, de William Pérez Figuereo. Bueno, él lo está practicando hace mucho, pero la idea no es de él, la idea es de unos técnicos, donde entre ellos está Onésimo, un ingeniero Onésimo, que son gente que son expertos en el asunto y están trabajando con eso y le está saliendo bien. A mí me gusta el modelo privado y tengo una objeción del trae. ¿Sabe por qué? Porque trae pertenencia a educación y eso no debe estar en educación. ¿Por qué? Porque usted no puede traer la enseñanza pura con un servicio que lo puede dar vía un tercero. Es igual que el desayuno y el almuerzo escolar, hubo que sacarlo de educación porque decía la ministra de Educación en su oportunidad, ese desayuno escolar me tiene loca, todos los días se intoxica a uno, todos los días hay un problema que no le pagan a los suplidores. Entonces le sacaron eso porque eso le estaba distrayendo su trabajo. Ese es un servicio que lo puede dar el sector privado. Por eso le digo, entonces no me gustó, la idea es buena, pero no me gustó que educación tenga a cargo esa unidad, que lo pague porque hay dinero para eso, pero que se lo pague al sector privado sin involucrarse con un taller, contratando choferes, ese tipo de cosas. En un libro de economía que yo leí. Pero no me venga con la economía de la oposición. Para ponerle un ejemplo de ese mismo tema, mire, en un libro de economía que yo leí, que hablaba sobre la división del trabajo, el autor se hace la siguiente pregunta. Michael Jordan, el deportista, el gran superatleta baloncelista, en su tiempo libre, debe dedicarse a limpiar el césped o debe dedicar su tiempo a divertirse o a ver más baloncesto, para especializarse aún más. Y él dice, por supuesto, o debe distraerse o debe ver más baloncesto y pagarle. Al que es un especialista limpiando césped. Porque ese especialista lo va a hacer con mucho mayor calidad, con mucho mayor competitividad. Y eso favorece a la economía. Porque crea un empleo y porque además el trabajo se hace mucho mejor, porque la división del trabajo especializa al empleado. Entonces, es lo mismo. ¿Qué hace el Ministerio de Educación controlando el transporte? Que va a implicar poner un taller y gastar muchísimo tiempo. Y contratar choferes. Y dinero y contratar choferes. Cuando eso lo puede hacer una empresa que está delicada a eso y que se especialice en eso y que le saca una ventaja competitiva a ese tipo de negocio. Porque esa es su expertise, esa es su especialidad. Al igual que hubo que sacar del Ministerio de Educación, como usted explicó, el tema de los alimentos. Fíjense que siempre había un problema. Que un muchacho que leía que llamar la leche, un muchacho que leía que llamar el ricochito, que se intoxicó una escuela completa, que se intoxicó el profesor desde que sacaron eso, se hicieron licitaciones y se buscaron a pequeños empresarios especializados en el servicio de comida, ese problema ha desaparecido. Así que claramente está, usted tiene toda la razón, lo adecuado es que ese servicio lo pague Educación con su presupuesto, pero que lo dé el sector privado. Y además, así se crea empleo. Mire, mundo. Y educación, por supuesto, se dedica a trabajar en la educación. Claro, y a tener el presupuesto listo para que no haya reclamo de que está atrasado con el pago y ese tipo de cosas. Claro. Pero gerenciar esa parte, yo no me gusta. No me gusta, de verdad que no me gusta. No, yo estamos de acuerdo ahí. Mire, mundo, usted que está muy concentrado en el discurso político opositor, yo quisiera ver cuál es el libro que está recomendando hoy el profesor Leonel Fernández, que cada martes hace una recomendación. Sí, la verdad que no lo he visto hoy, pero ciertamente siempre hace recomendaciones bien interesantes. Yo podría buscarlo en Twitter, a ver si ya lo publicó. Mire, a ver si lo publicó. Déjeme ver si lo encuentro. Me extraña que usted no esté al día con eso, porque usted se preocupa de estar al tanto con las orientaciones del líder. Dice aquí, en este martes, el conflicto palestino-israelí. Interesantísimo. Un tema del momento. Dice aquí, el sociólogo periodista español, Pedro Breger, explica en su libro, el conflicto palestino-israelí. Las 100 preguntas y respuestas para entender este enfrentamiento, recordable lectura. Para transformar el mundo, hay que leer, como siempre dicen. Pues bien interesante. Ciertamente ese es un tema que... Usted ve que yo también... Ya veo. ...de seguimiento al discurso opositor, pero no con el énfasis que usted le pone. Yo, no, no poniéndole énfasis lo que ha pasado en Freddy, y volverle a reiterar. Mire, usted me comentaba algo sobre el general Sorrilla Osuna. Ah, bueno. ¿Qué era lo que usted... Bueno, vamos a ver, los muchachos... Ese es mi amigo. No, es mi amigo personal y además su hijo, Jorrito. Jorrito. Mi amigo personal. Y por eso vamos a tratar de hacer la observación con la mayoría estética de esa posible, pero hay que hacerla. Porque la verdad que se cometió un error. Es mi amigo, pero puso un huevo. Vamos a ver la declaración que dio el presidente Sorrillo Osuna cuando juramentó al presidente Luis Abinader como candidato a presidente por su partido, el partido renovador. Cívico renovador. Juro a usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después. Lo juro. ¿El presidente le va a cumplir? Lo primero es lo primero es dos cosas en esa en esa parte. Lo primero es que él que fue una indelicadeza. Sí, sí, sí. Que hay que guardar las formas. Puede ser que le haya negociado eso, pero por lo menos tiene que llentar. Y segundo, está pidiendo eso porque teme cuando se trae... Que no le cumplan. Que no le cumplan. Que lo cumple. Él escribió una carta, don Freddy, disculpándose. Los muchachos que nos ayuden con la carta. ¿Qué dice la carta? Que nos ayuden con la carta, por favor. Ahí está la carta. Partido Cívico Renovador. El Partido Cívico Renovador reitera su compromiso con la democracia y la alianza con el PRN. Dice, lo voy a leer por aquí. El Partido Cívico Renovador que me honro en dirigir debe reafirmar con determinación mi compromiso, mi inquebrantable compromiso con los principios fundamentales de la democracia en la República Dominicana. En un momento de gran afinidad en cuanto a valores éticos y transparencia, el Partido Cívico Renovador ha decidido sellar una alianza con el Partido Relucionario Moderno con el objetivo de buscar un beneficio supremo de nuestra nación y sus ciudadanos. Este significativo acuerdo se oficializó durante el acto de proclamación de Luis Abinader como candidato presidencial del Partido Cívico Renovador. Llevado a cabo el pasado domingo 22 de octubre en el Club Mauricio Báez. La alianza entre nuestros partidos se basa en la firme convicción de que los de que juntos podemos forjar un futuro más promisorio para la República Dominicana sustentado en sólidos valores democráticos y en el comportamiento constante con el bienestar de nuestros ciudadanos. En relación con las críticas recientes que han surgido en los medios por supuesto de comunicación y las redes sociales con respecto al juramento realizado durante el mencionado acto deseamos expresar lo siguiente quien suscribe se disculpa de manera sincera por cualquier posible confusión que las frases del juramento pudieron haber causado sin ser prevenido al presidente Luis Sabinader que ciertamente lució sorprendido impactado y dice enfatizamos que estas palabras fueron pronunciadas en medio de la efervescencia y el entusiasmo característico de un acto de tal envergadura sin ninguna intención sino de la de contribuir con el futuro de nuestro país y bajo los lineamientos de responsabilidad con la que ejerce su mandato nuestro candidato presidencial lo solté ahí mire lo primero es que no hay ninguna confusión no él se equivocó por lo menos está pidiendo disculpas y eso es sano se le chipoteó don Fred sí pero no usted no puede ir a improvisar con un presidente don Fred fue muy sincero lo 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 o el subconsciente le han dicho oportunita prepador pero de todo lo que se le puede decir a un político lamentablemente él dio espacio para eso con esas declaraciones que espero que no vuelva a cometer ese error de toda manera Zorrilla es mi amigo es un hombre bueno y nada lo importante es que él se arrepiente de eso y está pidiendo disculpas sí mire la pausa bueno ahí tiene David el dedo enderezado pues vamos a la pausa